El hasta bandera ubicada sobre el Boulevard Papagayo es un lugar emblemático e ícono de Acapulco, que se ha convertido en un punto de encuentro para manifestaciones, diversión, eventos deportivos y hasta para enaltecer los valores y símbolos patrios. Se construyó en 1988, por lo que fue una de las primeras en establecerse antes del decreto, el cual señala que las astas banderas van a ser de 50 metros como fue la colocada en la costera Miguel Alemán. Las astas banderas empiezan a través de un decreto, la construcción de las astas banderas empieza a través de un decreto de 1999, que el entonces presidente Ernesto Zedillo decreta y que empieza con el programa de producción. Este decreto establece inicialmente la construcción de tres astas banderas monumentales en la Ciudad de México, en el campo militar Marte, en la Ciudad de la Plaza de la Constitución y en la Glorita de San Jerónimo. Y establece cuatro astas banderas monumentales a lo largo de diferentes partes de la República, Tijuana, Ciudad Juárez, Veracruz y en Iguala, en el Cerro del Tehuegue. El asta bandera fue ensamblada en el mismo lugar. En la parte inferior tiene un diámetro de 48 pulgadas y en la parte superior es de 12. Está fraccionada en 12 secciones. Asimismo, el asta está sobre una base de 8 metros y una plataforma de concreto de 30 centímetros de profundidad. Estas banderas son fabricadas en la fábrica de vestuario de equipo, la dirección de fábricas de vestuario de equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es tela, se llama tela Ripstock, que tiene un proceso inicialmente de impermeabilización y posteriormente viene el pintado del Escudo Nacional. Este Escudo Nacional requiere de cuatro hombres y en 48 horas continuas estarían terminando el Escudo Nacional. En un tiempo de aproximadamente 10 días es lo que termina la fanunfactura de una bandera de este tipo. Con información e imágenes de Adriana Covarrubia Sandoval, corresponsal en Guerrero, Notimex.